7.39 informamos al inicio del programa que pues desde el sábado en la tarde en que fue secuestrada, porque pues eso fue un secuestro, hubo un taxi con otras, tenemos tendido con dos personas saliendo de un centro comercial. En Andares, en Andares, allá en, pues en la zona metropolitana de Guadalajara, es Zapopan, pero es la zona metropolitana de Guadalajara, y un comando interceptó el coche y se llevó a Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, estaba ese fin de semana en Guadalajara, eso fue el sábado en la tarde, son las 7.40, tiempo del centro en la Ciudad de México, y por más que han declarado las autoridades, no se sabe nada de ella, Iram Espinosa de Los Monteros, allá en Guadalajara. Buen día, Iram. Sí, don Manuel, ¿cómo están? Buenos días, en efecto, en efecto no hay dato alguno de momento, mientras que continúan los operativos que comanda, por supuesto, la Fiscalía del Estado, a partir de conocer de este hecho, hay que decir, además, que la forma de comunicar sobre esto, ya van un par de boletines este fin de semana, y no es habitual, a partir de casos, no es habitual la comunicación, digamos, tan constante o tan continua, donde además se compartan fotografías de operativos de búsqueda, tanto por tierra como por aire, por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que hasta el momento, reitero, sin que hasta el momento se den resultados positivos, pues de momento no hay ubicación de la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, secuestrada, como ya mencionaban, el día sábado, sábado, saliendo ella de esta empresa comercial de Andarias, donde se había encontrado con familiares, me refiero, me refiero, acompañada de familiares, también sabemos que horas antes habría acudido por la mañana a una cita médica, tal parece que era el motivo, precisamente, de su visita aquí al Estado de Jalisco, y precisamente cuando se dirigían a un hotel, a su hotel, pues, para descansar, luego de una tarde de compra, ocurre esto, más o menos, tres, cuatro kilómetros de distancia de Plaza Andarias, es decir, la lógica diría que desde allá le estaban siguiendo, hasta que finalmente este grupo armado le cerraba el paso al vehículo de alquiler, y solamente secuestra a la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez. Bueno, y punto, y hasta ahí Irán, no hay más, no se sabe nada. No hay más, no hay más, no hay más. Y yo te preguntaría, Irán, porque decía ayer, lo sabes muy bien, la fiscalía del Estado, un comunicado donde dice, pues, tenemos la intensa búsqueda, etcétera, y como siempre preguntar, en una ciudad, además, tan grande como la zona metropolitana de Guadalajara, ¿se notan esos operativos? ¿De alguna forma ustedes los perciben? Pues justo, imagino que por lo grande de la ciudad, no es que escuches helicópteros sobrevolando, pues, y que eso te hablaría a lo mejor de que lo percibes. He platicado con los compañeros que se han enfocado en la cobertura específica de este caso, y que incluso, pues, van a un lado, a otro, para poder captar las imágenes de búsqueda, y sí, podría decir que son varias las cuadrillas que al día de hoy, bueno, que desde el sábado, ayer, domingo y hoy, están enfocadas en esto. Es un caso particular, obviamente, que preocupa, por obviedad, al gobierno del Estado y a la fiscalía de Jalisco. Bueno. Y políticamente hablando, ni una declaración, no la registramos, Irán. No, de momento, por parte del gobernador, nada. Y vayan en redes sociales, ¿no? No, nada. Y nada al respecto, tampoco el fiscal del Estado, por propia voz, hasta donde tengo conocimiento, hayan dado entrevistas específicas al respecto. Lo que llama la atención, me parece, bueno, y de hecho, hay que decir que el día de hoy, el gobernador del Estado tiene un par de eventos en su agenda, que más si no, obviamente, lo obligado será hablar a este respecto. Sí, pues, sí. Será a las 9.30 de la mañana, cuando está allá por la zona de Juanacaplán, parte del área norteapolitana, también de Guadalacara, y ahí, pues, estaremos pendientes de ver qué se declara. Muchas gracias, gracias, Irán. Buenos días, Silvio y Manuel. Vamos a ir a los monteros. Y, pues, sí, ¿qué va a decir la autoridad? Pues, nada. ¿Qué iban a decir? Estamos trabajando, estamos investigando, estamos empleando todos los recursos para, pues, dar con esta mujer secuestrada. Y ya lo sabemos, ¿no? Pues, ya sabemos qué pasa en estas historias. Las hemos visto tantas veces que conocemos los desenlaces, no hay sorpresas. O quizá en unos minutos, en el curso del día, aparezca en algún lugar, muy probablemente declarando que está bien, y no sepamos mucho más de ella, o, o no, y quizá en algunos días, en algunas semanas, conozcamos un desenlace fatal, no hay más. Y esto sigue ocurriendo. Esto sigue ocurriendo en México, sigue ocurriendo en las grandes ciudades, donde, como decíamos al inicio del programa, puedes estar celebrando grandes eventos, puedes tener una vida cultural, social, intensa y muy buena, como la que tiene la zona metropolitana de Guadalajara, pero, pues, un grupo va por una persona, en este caso una funcionaria de Michoacán, una alcaldesa de Cotija, van por ella, la secuestran, y a ver qué es lo que ocurre. Cabe siempre la tercera posibilidad, pero esa es la menos probable a juzgar por lo que hemos visto, que la autoridad encuentre a la mujer, si es que estuviera, si es que todavía estuviera en esa zona, si es que se encontrara en Tlajomolco, en Zapopan, en Guadalajara, o en territorio, en cualquier lugar del territorio Jalisco, que la encontraran, detuvieran a los secuestradores, pero eso difícilmente ocurre. Sí, difícilmente ocurre, y bueno, de lo que decía el gobernador, o lo que no ha dicho el gobernador, es más o menos, digamos, por decirlo de la forma, es una forma de operar del gobernador Alfaro, toma su tiempo, recordemos el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, que fueron casi 48 horas, ¿te acuerdas?, después de que pasó, si no es que un poco más, porque estos fueron los hechos de desaparición viernes en la noche, y creo que es hasta el lunes, si no es que hasta el martes cuando el gobernador sale, que es cuando tienen la información, en lo que ellos llaman mesa de paz, así se llama la mesa de paz, y comienzan a dar un poquitito de información de lo que, pues sigue a más, si no, pues dijeron los abogados subyúdice, porque pues no sabemos qué pasó, suponemos que los jóvenes murieron, las familias los vieron por muertos, pero no sabemos nada más de los jóvenes de Lagos de Moreno.